Cuando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy de este lado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo ni a llorar Yo seguiré desde el lado y sin amor Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de...